Y hoy nos hemos venido aquí hasta uno de nuestros patrocinadores, hasta la cooperativa, ahí a medio camino en la mitad justo de esta maravillosa calle Zamora y donde vamos a encontrar mil y un productos que nos van a hacer la vida mucho más sencilla, al igual que nos la van a hacer ellos porque tiene un servicio a domicilio maravilloso y también una cosa muy importante que es un servicio y una atención al cliente aquí, que es realmente espectacular, se van a tratar como en casa. Y hoy he seleccionado algunos de los productos, ya sabéis que están muy comprometidos, en este caso con la provincia de Salamanca, y aquí lo que vamos a hacer es dos de los grandes tótems de esta época del año. Por un lado tenemos la cereza, la cereza de la sierra, en este caso de Sotoserrano, una cereza espectacular que acabamos de seleccionar ahora mismo ahí desde la frutería, ya sabéis que está en ese punto óptimo. La temporada de cerezas es muy cortita, la tenemos que aprovechar a tope y sobre todo la vamos a disfrutar de unas cerezas de las de verdad, de las de siempre. Y luego a partir de ahí también vamos a utilizar otro producto mítico que es la rosquilla de ledes. En este caso la vamos a hacer de dos formas distintas, porque yo vamos a coger la primera de las cucharas y yo os voy a pedir que me acompañéis. ¿Veis esta textura? Así como una natilla fina, espesita, pues es justo eso, una especie de natillas hechas con rosquillas de ledesma aproximadamente para un litro. Yo pondría medio litro de leche, medio litro de nata, nata para cocinar, y una bolsita de rosquillas de ledesma. Calentamos todo, le podéis poner un poquito de una piel de naranja, dejamos que todo eso se enfríe y una vez ya que se haya enfriado lo trituráis y os va a quedar así, exactamente, así de espesito, con esa textura ideal para formar la natilla, para hacer luego posteriormente un helado o para lo que yo tengo aquí. Los que disponéis de un sifón en casa es la forma más sencilla de preparar una espuma. Pero para que veáis esto y esto son exactamente lo mismo, simplemente que han pasado por el sifón y le hemos metido también una carga de gas. Y vais a ver aquí cómo sale esta espuma perfecta con esa textura de nata montada, pero que al final tiene todo el sabor de la rosquilla de ledesma y además de todo eso también tiene ese puntito de la naranja con el toque cítrico que la va a hacer súper, súper divertida. Plato, el más bonito que tengáis siempre porque ya sabéis que eso de decorar las cosas llama muchísimo la atención, además nos entra visualmente la comida, ¿vale? Así que, de base, esta natilla tal cual que nos va a hacer, bueno, pues eso, justamente su nombre lo indica, ¿no? Va a ser la base de todo el plato para que la gente luego termine pringando toda esa especie de cremita que va a llevar dentro. Algunas de las rosquillas que las hemos picado las vamos a poner aquí porque si no el conjunto sería muy cremoso, sería así como tomártelo tal cual y dices, no encuentro texturas diferentes, ¿vale? Así que, esta rosquilla que siempre nos va a aguantar un poquito la humedad, ponemos unas cuantas aquí abajo. Seguidamente, evidentemente, estas cerezas las tenemos en temporada, así que habéis visto que también las he cortado de diferentes formas, unas más alargadas, otras en cuadraditos, para que al final lo importante es, evidentemente, quitarle también, ¿no? Esa pipa, esa cuña para que la gente, cuando hacemos un plato, lo vamos a hacer fino, elegante y realmente como tiene que ser. Pero es importante que lo cortemos con diferentes cortes. Añadiríamos alguna más, para que esto al final va a ser el contrapunto al dulce. Es verdad que la cereza ya es dulce de por sí, pero tiene ese puntito de acidez rico, al igual que lo tienen el resto de frutos rojos o frutos negros, como las fresas, como los arándanos, que lo podéis hacer también perfectamente durante otras temporadas, pero ahora tenemos la cereza. Y lo que vamos a hacer aquí es utilizarla todo lo que podamos y más, ¿vale? Ponemos las cerecitas aquí abajo también. Me dejo por aquí la pinza y, evidentemente, esto tiene que estar coronado con esta espuma que os estaba diciendo que es simplemente cargarla en el sifón, ¿vale? Vamos a tapar todo lo que podamos y más, porque esto al final se trata de que sea un plato 100% con rosquillo de ledesma, con la única salvedad, eso sí, que le vamos a poner la coronita, le vamos a poner esta firma hasta arriba y la única salvedad que tiene es que le vamos a poner un toque de fruta. Le vamos a poner, por un lado, las cerezas y le vamos a poner, por otro, un poquito de ralladura de lima para que lo haga más fresco, lo haga así un poquito, pues eso, con un punto viajero, con un punto más exótico y con un punto así de calidad diferencial, como tiene siempre la cooperativa. Y os invito a que vengáis por aquí, a que disfrutéis de todos sus productos y a que cocineis con nosotros, porque seguiremos cocinando desde aquí. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!